Buenos días a todos y a todas, soy Laia, les hablo desde Lesbos y bueno, contarles que esta semana es una semana bastante complicada, el lunes después de las manifestaciones del jueves, la manifestación de las mujeres, que fue un éxito, se convocó una manifestación para el lunes, en este caso no fueron las mujeres quienes la convocaron, estaba prevista para las 10 de la mañana, obviamente que la policía pues como siempre cortó las carreteras para que la gente no pudiera salir de Moria, la idea era que la gente saliera de Moria del campamento refugiados de Moria fuera hasta Mitilini, pero sí que es cierto que esta vez anticipándose, algunas personas ya habían venido para Mitilini más pronto y otras habían podido salir de la zona del campamento, por lo que hubo una pequeña concentración en Mitilini, en la capital y luego gente que se estaba manifestando también en el campamento de Karatepe, que es otro campamento municipal que existe en la isla y en varios puntos de la carretera que une Mitilini con el campamento de Moria, aunque la concentración fue pacífica, pues una vez más cuando la policía consideró que tenía que disolverla pues hubo gases lacrimógenos, hubo gente herida, bueno, la violencia policial bastante característica, que fue superior en la carretera, donde realmente no había personas que pudieran estar viendo qué estaba pasando, hubo sobre todo muchas personas europeas una vez más detenidas para ser identificadas, así mismo en Mitilini un grupo de 20 personas fue encerrada en un autobús de la policía durante varias horas, mientras acababan de hacer como la dispersión, un autobús que nos comentan era para unas 10 personas y había como más de 20, todas apretadas con, bueno, con ataques de pánico y, bueno, una situación como muy precaria. El martes volvió a haber otra concentración, este día muchísimo más minoritaria, la gente que había salido de Moria como a la madrugada y esa también fue terminada de forma violenta. En este caso aparecieron grupos locales de la extrema derecha, podríamos decir, amenazando y gritando y zarandeando sobre todo a los refugiados, pero también a los voluntarios, diciendo que nos fuéramos a nuestro país. En la noche hubo algunas patrullas de personas locales que combates de madera iban patrullando y iban amedrentando a los refugiados, sobre todo los refugiados que iban camino a Moria y en el pueblo de Moria realmente se asignó la ciudadanía de Moria, el pueblo de Moria, como unas 100 personas estaban como bloqueando la entrada al pueblo, gritando y persiguiendo a los refugiados. Esa misma noche se convocó una manifestación antifascista por parte de los grupos antifascistas de Mitilini, se hizo una marcha desde Mitilini hasta Karatepe, hasta el campo refugiados de Karatepe, como muestra de la solidaridad del Mitilini y lesbos con los refugiados. El miércoles todo ha sido realmente más tranquilo. Ayer sí que es cierto que tuvimos la reunión interagencia que hace ACNUR, en el que pusimos en manifiesto realmente la violencia de la policía y la persecución de la policía a las ONGs, a los voluntarios. Antes de ayer había entrado la policía en la mañana en una de las grandes ONGs de ACA, revisando documentación y con la idea fija de que todas estas protestas, esta es un poco la sensación que estamos teniendo y que en algún periódico ha salido, la sensación que somos las ONGs las que estamos provocando estas manifestaciones y por lo tanto el discurso de ACNUR de ayer era las ONGs tenemos que permanecer tranquilas, no participar en las manifestaciones porque si no la gente local puede sentirse amenazada. Todos tenemos que, bueno, pues eso, que no tenemos que participar en temas políticos, que estamos haciendo muy buen trabajo, así que, bueno. Así son las cosas ahora mismo. En lesbos así están, vamos a ver cómo siguen. Obviamente pues hay entidades que están diciendo que no, que obviamente van a seguir participando en las manifestaciones que son totalmente organizadas por las personas refugiadas, como siempre una vez más, la institución quitándole la agencia y el poder que tienen las personas refugiadas, pero también hay entidades obviamente que están más del lado de, ups, no queremos salir de la isla y por lo tanto no vamos a participar en nada más. Así que vamos a ir viendo cómo continúa esta semana que empieza. Chao, buenos días. Hola, soy Raquel, la voluntaria de la Nonen Kitchen en Patra, en Grecia, y aquí seguimos informando de la situación que vivimos aquí. Esta semana, bueno, somos dos voluntarios más, dos enfermeras como yo, así que esto nos va a permitir dar mejor apoyo sanitario a los chicos que viven en las factories. Esta semana hemos notado la dificultad que hay para cruzar a Italia. Recordemos que estos chicos intentan cruzar al puerto, las defensas del puerto, para montarse en camiones que van en ferries a Italia. Esta semana solo ha pasado un chico y bueno, la policía tiene nuevas herramientas, digamos, utiliza lásers, linternas, perros para captar a los chicos en los camiones, así que esto, y debido a esto y a las malas condiciones que hay en las factories, pues hay algunos chicos que se están yendo a Atenas, pues bueno, sin esperanza de poder cruzar a Italia. También es verdad que a lo mismo unos se van, otros llegan, todos los días vemos nuevas caras de chicos que llegan aquí con la esperanza de poder cruzar a otros países de Europa. Para mí esta semana es muy importante destacar la gravedad y peligrosidad de lo que estamos viviendo aquí, de lo que tienen que vivir los chicos todos los días, y es que esta semana ha habido graves accidentes. En concreto, hay un chico que huyendo del famoso comando del puerto, que es la seguridad del puerto aquí de Patra, bueno, tuvo un grave accidente con una valla, le han dado 20 puntos, bueno, ha sido bastante grave. Otro chico, que esto sí que me parece muy fuerte, hoy por la mañana se ha caído de 3 o 4 metros de un camión, ha sido un accidente cerca del puerto en plena calle. No se han roto las dos piernas, de milagro, pero sí que tiene unas contusiones muy fuertes, tiene dos férulas, dos inmovilizaciones en las piernas, no puede andar, y lo peor de todo es que esto ha sido enfrente del coche de la policía, y la policía ha cogido, se ha dado la vuelta y se ha ido, sin atender al chico, el chico en la carretera, con un tremendo dolor, hemos tenido que llamar a la ambulancia, bueno, ha sido bastante fuerte y ellos, la policía no ha hecho nada. También otro chico hoy se ha caído y está en el hospital, probablemente le hagan una cirugía, o sea que esta semana me gustaría destacar eso, la gravedad de la situación y sobre todo las condiciones en las que viven, que es peligroso, tienen accidentes casi todos los días, y además que a veces incluso pueden ser accidentes muy graves, incluso peligrar la vida de los chicos. Esta semana también ha habido una pelea en una de las factories, una situación muy muy tensa, porque en una de las, en total son 180 chavales distribuidos en 2-3 factories, pero bueno, viven aquí, repito, con unas condiciones muy malas, con lo que hace que la situación sea muy tensa, están muy nerviosos, hay peleas, bueno, en general esta ha sido una semana bastante fuerte. Cosas buenas que puedo destacar, que también las hay, es que hemos empezado a colectar en un bar, aquí en Patra hemos hecho una especie de póster para recoger ropa, y también hemos recibido donaciones de Kinesis, un centro cultural con el que colaboramos, y hemos recibido un montón de pantalones, un montón de zapatos, de calcetines, lo que también es una buena noticia porque hemos estado unas semanas que no hemos podido ayudar a los chicos en este sentido, y además el tiempo aquí ahora ha cambiado, esta semana está haciendo mucho frío, entonces están todos muy necesitados de ropa, así que gracias a las donaciones vamos a poder ayudarles un poquito más. Y nada, gracias por escuchar lo que ocurre aquí en Patra, y repito, la situación que está haciendo aquí está siendo muy dura, sobre todo por eso, pues por la peligrosidad que están viviendo los chicos, nosotros seguimos aquí intentando ayudarles lo máximo posible, les llevamos al hospital, les apoyamos, intentamos ayudarles en todo, pero bueno, esta es la situación, que tienen que vivir todos los días. Muchas gracias, adiós. Hola, muy buenas noches, al otro lado del aparato Javi desde Bélica Calusa, les traigo las noticias de la semana. Donantes provenientes de Suiza nos han hecho una donación esta semana que nos ha permitido comprar mucha comida, pantalones y zapatos, podemos decir que vamos más aliviados que el anterior. Repartimos aproximadamente a unas 100 personas diariamente, y continuamos la semana con muchas demandas de sacos de dormir y deportivas para hacer el game, ya que el tiempo sigue siendo muy favorable, y con la misma frecuencia, grupos son devueltos a la frontera, esta semana muchísimos, y es práctica habitual que los golpeen y que los lance al río Glina, que es la frontera física entre Croacia y Bosnia en esta parte, y vuelven empapados y pelados de frío. Y también hemos estado acompañando a bastantes personas en busca de asistencia médica esta semana, entre ellos un hombre de mediana edad, tal que la policía que lo atalanzó al río, lo golpeó con la porra en la nuca y cayó desmayado, que cuando fuimos a verle de noche estaba llorando y con síntomas de hipotermia. En el hospital, cuando fuimos, no quisieron atendernos porque dicen que es para gente de Bosnia, le dieron lo que parece ser un paracetamol y nos mandaron al Miral Camp, que es el campo oficial de personas migrantes. Pero también allí, si no tienes ID Card, parece que tampoco suelen atenderte. En fin, mil vueltas por algo tan básico como que te receten unos misiones antibióticos. Seguimos con el reparto en la All Factory, pero esta vez con un nuevo método, uno por uno en vez de por grupos, ya que estos van cambiando constantemente y no suele haber una persona fija por grupo en el lugar. Además, estamos observando que no siempre se comparten los pedidos que enviamos. Y por ahora parece que funciona. Y a pesar de llevarnos más tiempo, creemos que es más justo y funciona mejor. También tenemos cuatro palés de dos metros cúbicos de leña cada uno, que adquirimos gracias a unas donaciones hace unas tres semanas. Y vamos a empezar esta semana a repartirlas un día a la semana, que bueno, para combatir el frío y poder cocinar con las temperaturas que parece que vienen ahora, será bastante necesaria. Por otro lado, ha terminado el alquiler de la Free Shop, que es el lugar donde lavamos la ropa. Así que por ahora no tenemos lugar para lavar y secar la ropa de los migrantes. Y temporalmente estamos lavando en la War House de aquí, pero tenemos que buscar otro lugar a corto plazo porque no tenemos espacio y el sistema eléctrico es una chusta. Hace unos días llegó un técnico carpintero que ya estuvo a zooms con nosotras para ayudarnos en la instalación de estufas en algún squad, construir estanterías en la War House de Croacia, arreglar nuestras furgonetas e instalar nuevas extensiones de electricidad en la War House de Bélica. Y también ha venido esta semana una delegación de parlamentarios europeos socialdemócratas para conocer un poco la situación aquí en Bélica y, bueno, vamos a tener una reunión con ellos. Y bien. Bueno, aparte, esta semana las temperaturas son magníficas como la anterior, pero parece que va a durar poco. Hemos empezado a jugar a fútbol en un descampado con dos porterías a las afueras de Bélica. Lo malo es que muchos de ellos no quieren jugar debido a la ausencia de espacios donde ducharse, el calzado es inapropiado y no tienen una ingente diversidad de ropa. Por lo que quizá esta semana estamos pensando, en la siguiente, utilizar camisetas XL, que tenemos muchísimas y no sabemos qué hacer con ellas, para que las utilicen durante el partido e ir lavándolas diariamente. Y bueno, la verdad es que esto parece una muy buena forma de destresarse y olvidarse por un momento de su jodida situación y se les dé bastante, no sé, joder contentos y joder haciendo bromas incluso, cosa que es difícil, es difícil encontrarse, ¿no?, aquí en Bélica. Hemos decidido en asamblea que nos vamos a quedar a nuestra compañera Perruna, llamada Una, el mismo nombre que un río que cruza es la Bosnia, la cual ya tiene pasaporte, collar, una casa y una familia que la quiere. Y esperemos que se quede mucho tiempo, porque aquí en Bélica hay muchos perros callejeres que van y vienen y la gente los alimenta, pero bueno, van a su aire. Y bueno, por último, tenemos también buenas migrantes noticias, ya que una familia kurda que pasó mucho tiempo en Bélica llegaron a Italia y ahora están en Calais esperando para cruzar la frontera que la separa de Inglaterra. Y otra familia más y ha conseguido llegar a París. Así que bueno, por esta parte bastante positiva estamos más contentas. Y bueno, esto ha sido todo por ahora y eso nos escuchamos la semana que viene. Besitos. Muy buenos días, soy Adalberto, con Onel Kitchen aquí en Sheet. Y puede ser que eso sea el último comunicado por un tiempo, porque la policía pidió un orden para mí y otras dos voluntarias, Marina y Leonie, de salir del país entre mañana, sábado. ¿Por qué? Porque lo que pasó el sábado pasado, el día 1 de febrero aquí en Sheet, nos fuimos llevados a la policía y nos quedamos ahí seis horas sin ninguna información. Después nos llevaron a un proceso con un juez que nos juzgó culpable de haber hecho violencia contra trabajadores que estaban limpiando el squat de grafos en donde nos trabajamos. Y nos hicieron pagar casi 200 euros cada uno y si no nos teníamos que quedar en la cárcel para 20 días y después la policía nos dio también ese orden de dejar el país dentro de una semana y quedarnos afuera por seis meses. ¿Por qué? Porque el sábado antecedente, el 25 de enero, cuando nuestros voluntarios se iban al squat como cada mañana para dar el té, la ropa limpia, el agua para que los chicos se laven, encontraron ese grupo de trabajadores que igual tenían esa bandera Chetnik, un grupo de ultraderecha, violento aquí en Serbia, y encontraron estos trabajadores que estaban quemando toda la ropa, las tiendas de campañas, las mantas que había encontrado, no en el squat mismo porque desde el desalojo del 22 de noviembre del 2019 nadie dormía en el squat, pero en la jungle, entre los árboles, en cualquier lugar, aunque no sea cerca del squat, pero en cualquier lugar ellos fueron a buscar en esa zona y encontraron, echaron los chicos y estaban quemando esas cosas. Cuando nuestras voluntarias llegaron para tentar recoger las cosas que todavía no estaban en el fuego, fueron empujadas, fueron golpeadas y le dijeron de salir de ahí o algo peor le podría pasar. Ellas se fueron a la policía, aunque un coche de la policía estaba ahí mismo mirando desde lejos, se fueron a la policía, a la estación de la policía y la policía nos dijo, bueno, cualquier otra vez que pase algo parecido, por favor, vienen de nosotros, eso no puede pasar, eso no es legal, claro que vamos a actuar. Bueno, ese sábado, día primero de febrero, para que no hubiera ningún confronto, ninguna manera para tener problemas con esa gente, yo y las otras dos voluntarias nos fuimos muy temprano, a las 7 de la mañana, alrededor del squat, para ver si había tiendas de campaña que se podrían ver, se podrían encontrar, aunque fuera en la jungle o en cualquier lugar, encontramos, despertamos a los chicos, sacamos la tienda y la pusimos en lugar donde no se veían en seguridad. Una de estas tiendas de campaña nos faltó, y esos hombres llegaron, pusieron sus banderas, banderas de Serbia y Chesniks encima del squat esa vez, y fueron a sacar también esa tienda de campaña, nos fuimos también ahí, nos dieron 5 minutos, nos decimos, ok, bien, 5 minutos, ningún problema, despertamos y los chicos pudieron salir de la tienda de campaña cuando estábamos arreglando y recogiendo las cosas, yo puse un plástico que estaba arriba de la tienda, al lado de la tienda, cuando mis compañeros también estaban en la tienda misma adentro para recoger las mantas y todo, y ese jefe de ese grupo echó gasolina al plástico y le dio fuego, empezó a quemar el plástico. Echó gasolina también a la tienda de campaña donde mis compañeros todavía estaban adentro, y fue solo por suerte que nadie más pasó, que nada más pasó. Entonces nos seguimos recogiendo las cosas, las llevamos hasta fuera de la propiedad, y nos siguieron empujando, también cuando les decimos algo, bueno, nos estamos saliendo, y ellos rompieron el celular de una de las compañeras y lo destruyeron con un batón que tenían en la mano, con un stick. Y llegó también el vicealcalde, también él se puso a hablar con esa gente que ya conocía, y juntos nos dijeron, ustedes tienen que salir también del parking lot que estaba enfrente de la propiedad, ya fuera, pero se tienen que ir a la calle. Bueno, nos habíamos llamado nuestro otro voluntario que se quedaban en casa para venir a recoger las cosas, y también le dijimos pasen de la policía, que esa vez queremos tener la policía a nuestro lado. Nuestros compañeros llegaron, recogieron las cosas, llegó la policía, se puso a hablar con el vicealcalde y con estos señores, nos llamaron también a nosotros, explicamos las cosas, controlaron nuestros documentos, pero los que hicieron entrar en las furgonetas de la policía fuimos nosotros. Llegamos al estado, nos trajeron, nos llevaron a la estación de la policía, nos quedamos ahí, nos controlaron el cuerpo, si teníamos algo, se quedaron con nuestros documentos, nos quedamos ahí desde las 10 de la mañana, que era a esa altura, hasta las 4 de la tarde, sin ninguna información. Solo llegó un policía diciéndonos, bueno, en 15 minutos se va enfrente al juez. Bueno, pero también nos dijeron, está también ese agente, ese grupo de personas aquí en la estación de la policía. Bueno, muy bien, nosotros todavía nos estábamos pensando que el juez iba a ser contra esa gente, como nos habíamos llamado la policía y fuimos los que fueron atacados. Cuando entramos en el aula con el juez, nos dimos cuenta muy temprano que la situación era al revés, porque estos otros habían ya hecho una declaración oficial, que también la policía dijo que era verdad, y nada, hasta entonces empieza esa pesadilla, un proceso donde nos hicieron culpables, donde a mí por lo menos cuando yo estaba adentro, porque no puedo hablar precisamente de lo que pasó con las otras, pero muy parecido, ese señor que estaba enfrente de mí, que declaró que yo lo había golpeado, y el juez me pidió a mí de dar una prueba que eso no había pasado. Así que yo era el que tenía que probar que no lo había empujado, que no había hecho violencia con él. Y cuando yo dije, pero fue él que hizo violencia conmigo, el juez dijo, bueno, pero es claro que eso no pasó. Un hombre tan fuerte, tan grande, tan poderoso, si hubiera hecho violencia como usted habla, seguramente usted todavía se quedaría al piso. Y sentenciado, culpable, mi amiga también, la tercera no fue sentenciada culpable, ¿por qué? Porque el señor que estaba enfrente de ella en ese momento, cuando le leyeron las declaraciones que supuestamente él debería haber hecho, él dijo, bueno, pero yo nunca escribí esas cosas, esas cosas nunca pasaron. Y entonces el juez no tuve otra posibilidad si no dejara libre a mi amiga. Pero nos tuvimos que esperar que nuestros amigos nos llevaran el dinero para pagar, si no nos teníamos que quedar 20 días en la celda. Y cuando pagaron, la policía nos llevó de vuelta a la estación para lo que el juez había dicho que solo era recoger nuestros documentos. Bueno, ahí vimos que no era solo eso, pero también para darnos un orden directamente a la policía que nos fuimos del país entre 7 días. El día siguiente llamamos a los abogados que nos fueron aconsejados del Bergen Center for Human Rights. Están luchando esas cosas porque ellos también se dieron cuenta, también el abogado de la embajada italiana que yo llamé, cuando miró a los documentos, entendió que esos no tenían nada, nada de verdad. Entonces estamos luchando esto. Y también tenemos que decir que tenemos un grande soporte. Nos llamaron a televisiones aquí de Serbia, radio de Eslovenia. Muchas personas, muchas personas que empezaron un mail bombing desde Italia, desde asociaciones, y personas simples que llaman a la embajada, a la embajada de Serbia en Italia, a la embajada de Alemania en Belgrade y de Italia también. Entonces hay un grande soporte de España, claramente. Pero bueno, la única posibilidad ahora es que, en la palabra de nuestro abogado, es que llegue una ayuda de política o de instituciones porque no hay los tiempos para hacer que nos pudiéramos quedarnos en el país después de mañana. Seguimos tentando y llamando contactos periódicos, políticos, algunos también nos están ayudando y bueno. Me olvidé decir que esa lucha que estamos haciendo aquí es importante porque claro, esa vez somos nosotros tres. Pero si pasa esa idea que solo necesitas, no un juez, sino una declaración de una persona que diga que alguien, que algún voluntario, algún activista hizo violencia para la policía que le echen al país para seis meses, esa es una manera muy peligrosa, que se pasa en el silencio, se pasa como si fuera normalidad, puede ser, llegar a ser un método para echar las organizaciones que no nos gusten, que no hacen lo que quiere la política local. Entonces, por una organización como nosotros, si nos puede echar tres por tres, en un mes ya no vamos a existir más. Y eso tiene que ser una lucha juntamente por eso. Por eso, porque eliminar una organización de un país puede ser difícil políticamente, legalmente, pero si a organizaciones pequeñas, además, o no gigante, OPSOM, Amnesty International, le puedes echar voluntarios sin ninguna razón, sin ninguna prueba, tres por tres en un día, bueno, en poco tiempo, quizás se quede el nombre de la asociación, pero ya no se van a quedar más personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!